El sábado 6 y domingo 7 de abril comenzarán las eliminatorias del ciclismo para Juegos Deportivos Nacionales 2024. Los primeros en entrar en competencia son los pedalistas de la categoría Sub-21. Serán las competencias de la categoría Sub-21 para clasificar a julio a los próximos Juegos Deportivos Nacionales en Nandayuri. La categoría Sub-21 nosotros, bueno, primero que todo esa categoría solo permitió la inscripción en individual. Entonces son cinco ciclistas máximo que van de cada cantón. Estos cinco pedalistas de Pérez Celedón competirán el sábado 6 en la Contrarreloj Individual y el domingo 7 en la Prueba de Ruta. Ambas competencias se tramitarán en Nandayuri. Elías Chinchilla, Dylan Quiroz, Christopher Campos y va Zahid Méndez y Kendall Zibaja. A esos son los cinco ciclistas que van a la eliminatoria de ruta y que estaríamos participando el próximo sábado en la Contrarreloj Individual, 29 kilómetros. Terreno bastante plano que cierra en Nandayuri. Y el día domingo una ruta de 109 kilómetros partiendo de Nandayuri y cerrando con meta de Nandayuri con un retorno en una parte que se llama Hacienda Gigante. Únicamente, bueno, por lo que estamos observando en la ruta hay dos topes ahí de dos kilómetros. Únicamente en toda esa ruta son 109 kilómetros y la gran mayoría es plano, terreno muy plano, muy caliente. El reto para clasificar es grande por los pocos cupos que otorga la organización. Clasifican únicamente 20 ciclistas. De las cosas que hacemos aquí en el deporte a nivel nacional, un pelotón de 20, eso no es lógico, pero clasifican los primeros 20 de la general de estos dos días. Hay sumatoria, ¿verdad? Sábado y domingo se suman, hay una general, los primeros 20 son los que van a Juegos Deportivos Nacionales. Pérez Celedón espera en estas eliminatorias sumar una importante cantidad de clasificados. Actualmente somos los campeones de Juegos Nacionales en ciclismo de ruta, hombres y mujeres. Obvio, sí hay un compromiso, claro, hay un compromiso. Si se quiere una preocupación por que los muchachos estén bien, por realizar un buen trabajo y tener una buena representación de nuestro cantón. Y pues buscar la opción a medallas, ¿verdad? El trabajo que se realice, la estrategia, etcétera, va enfocada hacia eso. Ya en los Juegos, en la parte final, que hay medallas. En la parte de clasificación, pues es buscar quedar en los 20 primeros. Llevamos 5, vamos a ver cuántos podemos ubicar ahí, si Dios lo permite. Durante las siguientes semanas, las demás categorías tendrán actividad en unas eliminatorias que se extienden hasta finales de mayo.